Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Todos procuramos cuidar nuestra salud en la medida de lo posible, aunque otros piensan que hacerlo exageradamente solo causa resultados peores ya que nos volvemos paranoicos. Sin embargo, aunque los extremos son realmente malos, no hay que negar que no podemos ir por la vida sin leer las señales que nos da nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todo el tiempo nos habla y nos dice de qué tiene necesidad y de qué no. Si aprendemos a oírle podríamos evitar ciertas enfermedades o padecimientos. A fin de cuentas, en esta vida nos puede faltar todo menos salud. Por esta razón te invitamos a conocer algunas señales de cansancio en tu corazón. Si tienes estos signos es posible que tu corazón esté pidiendo que le ayudes. Desconexión interior Si sientes que ya no sabes quién eres, te desconoces y no lograr percibir lo que ocurre dentro de ti, puede que tu corazón esté cansado. Si no logras lidiar con los problemas que requieren de actitud, seguro es que estás emocionalmente vencido. Tu agotamiento llegó a niveles críticos y por eso te sientes paralizado y sin dirección. Falta de motivación Cuando estamos emocionalmente cansados no podemos motivarnos. De hecho, si ya ni siquiera sientes emoción por las cosas que antes te daban alegría o consideras que ya nada es tan especial como pensabas, seguramente es que tu corazón perdió el sentido y el rumbo del todo. Ahora hasta levantarse de la cama representa para ti un gran desafío. Nada te trae emoción, sino que todo lo haces por obligación. Sensación de negatividad Si quieres saber en realidad si tu corazón está agotado solo basta saber si en tu interior existe mucha negatividad y desesperanza. De ser así, significa que te sientes impotente, sin la capacidad de hacer nada, todo lo ves en tu contra y lo único que siempre esperas es la peor situación en todo momento. Fátiga física sin razón aparente Un corazón cansado y un cansancio emocional se manifiestan también en el plano físico. Si sientes un cansancio sin explicación aparente, sobre todo si no has hecho ejercicio significa que tu mente sufre las consecuencias de un corazón exhausto. Incapacidad para concentrarte La señal más obvia del cansancio emocional y del corazón es la neblina mental. Esta se da por estar todo el tiempo distraído. Tu mente se entretiene con cualquier cosa y se siente incapaz de detenerse para hacer planes e incluso hasta para recordar cosas básicas. Si tienes alguno de estos signos debes buscar ayuda cuanto antes. Mientras más signos encuentres en ti tus niveles de depresión se irán disparando más hasta llegar a un punto de no retorno. Busca cómo ser feliz, no será sencillo, y lo peor es que de acuerdo al nivel en el que te encuentres puede que ya no dependa siquiera de ti, pero recuerda que mereces ser feliz.